No, no me diga que me volví a perder. No, no, no se preocupe. Esta es la Asociación de Divulgación Hermilo Salinas Estima. Es aquí donde usted tiene que dar la conferencia sobre las paradojas del espacio-tiempo. ¿Entonces? Es... nada. Bueno, sí. Es un pequeño detalle acerca de mi puesto en la mesa directiva. Naturalmente usted no tiene que estar enterada de los pormenores que se suscitaron con lo de la campaña electoral. Antes de llegar a los policía para nadie es un secreto que se ve de hoy en la mano derecha del señor secreto. Está bien, pero ¿qué pasa con esa silla? Pues poder yo mismo ponerla. Es lo más práctico. Con permiso. Bien. Con permiso. Bien. Parece que por fin voy a poder exponerles mi conferencia. El tema de esta investigación lo he realizado en el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, bajo la dirección del doctor Hans Peter Forrester. Seis veces candidato al premio Nobel y una de las figuras más relevantes... No, 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 nada más está bien. Lamentable. Una de las figuras, decía, más relevantes del pensamiento post-aestaniano, cuyas investigaciones sobre el espacio y el tiempo, desde los fundamentos de la mecánica cuántica, tal y como fueron establecidos por Heisenberg, Schreiber y Born, entre otros... ¿Y eso? ¿Qué hace, Schreiber? Nada, no se finge. ¿Para qué volvió a traer los huevos? Oiga, bájete, bájete, que sale muy amarillo el pan. Me da prudente dejar algo de valor cerca de la puerta. ¿Cuál puerta? Esa de ahí. Da directamente a la calle. Y además no se lo leen. ¿Y eso qué? La obra realmente trata de... la doctora viene a dar una conferencia sobre física cuántica y es, digamos, una conferencia que empieza a tener una serie de inconvenientes y hay unos saltos cuánticos del tiempo y del espacio a donde se vienen a encontrar estos dos personajes y por momentos se cruzan los tres tiempos. El tiempo real, que es el momento de la conferencia, el tiempo en donde la doctora está, que es en los Montes Apalaches y el tiempo en donde el intruso se encuentra, que es en Praga, en 1958, 1960. Entonces, es el cruce de los tiempos. Y que finalmente, lo que resume toda esta anécdota es la imposibilidad de las relaciones humanas, la imposibilidad del amor, que de pronto se encuentra uno aparentemente en el mismo tiempo, en el mismo espacio y resulta que no, que es un desencuentro, ¿no? O que el tiempo o las circunstancias nos fueran jugarretas y no permiten que el intruso y la doctora puedan concretar su amor. El espacio y el tiempo. ¿Se refiere a los apaches esos? No. Más bien, lo que quiere demostrar es que el espacio y el tiempo, tal y como los conocemos, son una mera proyección mental. Pues qué lástima. ¿No le parece? Pregúntenmelo a mí, que me pasa cada cosa. A ver, cuéntenme. No podemos. Ya se está haciendo de noche. ¿Pero qué les se da? ¿Por qué tendría que hacerse de noche a las tres de la tarde, ni que estuviéramos en China? ¿Las tres? No, más de las siete. Esta obra yo ya la había puesto en 99, con dos compañeros que ya desgraciadamente no están entre nosotros, Miguel Ángel Feliz y Carlos Cobos. Y fue a raíz de que Víctor, en una función que vine como espectadora, me interceptó y me dijo, oye, ¿por qué no haces una lectura de Perdí de los Apalaches? Y al poco tiempo le hablé y le dije, sí, pero lo hago con ustedes dos. ¿No sería más prudente que tratarnos de salir de aquí? Se dice fácil, pero está bastante canija. Yo llevo más de cuatro horas perdido por eso. ¿Desde cuándo no trabajamos un obra juntos? ¿Desde tiempos curiosos? Hace como más de diez años. Y la otra cuestión fue también que de pronto yo me di cuenta que estaba produciendo, muy feliz, muy contento, pero dije, pues no he producido para mí una obra desde hace ya dos años. Creo que ya me merezco en este espacio tener una obra. Y bueno, y te das cuenta de verdad de lo importante que ha sido este círculo teatral.